Les invito ahora al director del Área Metropolitana, Eugenio Prieto Soto, para que haga su intervención. Muy buenos días para todas y para todos. Un saludo muy cordial al señor alcalde del municipio de Granada, Omar de Jesús Gómez, y a todos los alcaldes del oriente antioqueño y alcaldesa. Saludo muy cordial a sus funcionarios, a la ciudadanía del oriente, a los honorables concejales y concejalas, a los invitados especiales. Saludo muy cordial al señor gobernador del Departamento de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez. Un saludo muy cordial a su excelencia, monseñor Fidel León Cadavid Marín, al señor coronel Wilson Pardo, comandante del Departamento de Policía, al doctor Fernando Correa Peláez, delegado del señor alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, presidente de la Junta Metropolitana del Área Metropolitana del Valle de la Urrá, al señor presbítero Jorge Eliezer Montoya, párroco de la parroquia de Santa Bárbara de Granada, el templo insignia. A los demás funcionarios que nos acompañan del alto comisionado para la paz, honorables congresistas, doctor Nicolás Albeiro Echeverri, honorables diputados, diputadas, que nos acompañan, integrantes de los gabinetes departamentales y municipales, entidades descentralizadas del Departamento de Antioquia y de los municipios, Rodrigo Zuruaga de la Cámara de Comercio y Empresarios y demás gremios que nos acompañan, asociaciones y organizaciones sociales, a la Asociación de Granada, muy especialmente, un saludo muy cordial a los medios de comunicación, a las organizaciones culturales, a este coro de niños que nos acompañó hoy y al equipo de ciclismo de Granada, señor gobernador, que hacen un ejemplo en este Oriente Antioqueño, a la Asamblea Provincial del Oriente y a todas las organizaciones constituyentes del Oriente Antioqueño, a Jesús Abad Colorado, mi amigo, un saludo muy cordial y a todos los que han trabajado por la construcción de memoria, en este territorio. Yo también voy a ser breve, señor gobernador, quiero agradecer en nombre del Área Metropolitana del Valle de la Urrá, en nombre del señor presidente de la Junta Metropolitana, Federico Gutiérrez, y de los alcaldes del Valle de la Urrá, que les envían un saludo muy cordial y toda la disposición y voluntad institucional para acompañar la ruta que ustedes tracen. Agradecer esta invitación cordial que nos hacen, a mí en particular, como director del Área Metropolitana del Valle de la Urrá, y dejar algunas reflexiones. Yo quisiera comenzar, señor gobernador, honorables alcaldes, concejales, concejalas, público, todo en general. Esta mañana comenzamos con una eucaristía en la gobernación de Antioquia, una eucaristía muy bonita, porque hoy estamos conmemorando 13 años de la ausencia forzada de Guillermo, de Gilberto, de los soldados de la patria, de los policías que estaban con ellos. 13 años de dos seres humanos que le entregaron mucho a este territorio, mucho a este departamento y al país. Uno de ellos, Guillermo Gaviria, que nos enseñó a construir desde el diálogo, desde la conversación, que fue gestor de procesos de participación ciudadana. Y otro de ellos, quiero citarlo también con mucho más valor, porque es un oriental insigne del municipio de Río Negro, Gilberto Echeverra. Y por eso, venir hoy acá también está lleno de simbología, señor gobernador. Cuando iniciamos ese gobierno, en el 2001, precisamente en el año 2000, en ese último semestre, este municipio había vivido uno de los momentos más trágicos de su historia y de la memoria de este Oriente Antioqueño. Una toma de grupos paramilitares que dejó alrededor de 23 personas que murieron en el territorio. Derramamiento de sangre sin sentido. Y posteriormente, en noviembre, señor gobernador, un carro bomba que borró casi medio municipio de Granada. Antes de posesionarse, Guillermo Gaviria vino con su equipo de gobierno y con ciudadanía a hacer una marcha del adobio, del ladrillo, por la reconstrucción de Granada. Y comenzó a decir que la reconstrucción de Granada no era solamente física, sino moral. Y que en ese símbolo de la reconstrucción de Granada estaba no solamente el territorio físico, sino quienes habitan el territorio. Y a fe que lo hicimos, señor gobernador, terminamos completa la reconstrucción o la reconstrucción de Granada. No sin sentir el dolor, la sinsazón, la angustia que generan este tipo de hechos, de este conflicto fratricida y sin sentido. Y paradójicamente, o como un símbolo, tal vez, venimos hoy en estos 13 años de ausencia de esos dos seres humanos extraordinarios, hablar de un símbolo de integración del territorio. Territorio que son organismos vivos, señor gobernador, que hemos venido promoviendo de tiempo atrás, desde el diálogo ciudadano, cómo integrar más la capacidad de ejecución de estos municipios del Oriente Antioqueño con los pocos o escasos recursos que recibimos del gobierno nacional, del propio gobierno departamental o los que ellos mismos generan. Cómo integrar esa capacidad de ejecución y de gestión con la misma ciudadanía, pero también con las organizaciones y con las instituciones públicas y privadas. Yo soy plenamente respetuoso de las decisiones que ustedes, como Asamblea del Oriente, desde este grupo de alcaldes tomen. Las vamos a acompañar, señor gobernador. Las decisiones que ustedes acojan en ese acta de voluntades, las vamos a acompañar. Pero quiero dejar una reflexión respetuosa, señor gobernador. Ese es un hombre visionario. Ese es un hombre que tiene una mirada de largo plazo y de largo alcance. Yo quiero dejar una reflexión en nombre de Guillermo y de Gilberto y de tantos cientos y miles de seres humanos que en este propio territorio del Oriente han ofrendado su propia vida por tener un territorio más integrado, más unificado y unido. Salir hacia el futuro con el ímpetu que le caracteriza a este territorio del Oriente antioqueño. Por eso hoy, amigas y amigos, me atrevo a proponer que además de la decisión que ustedes ya tienen avanzada de constituir un área metropolitana en el Oriente antioqueño, decisión que acompañaremos, pero que como todos sabemos, tarda un poco en ejecutarse. Deberá realizarse una consulta popular en cada uno de los municipios que quieran conformar esa área metropolitana. Tenemos angustias, señor Gobernador. Y una de esas angustias es que ya se debe crear, de acuerdo con el artículo 183 de la Ley 1753, que es el Plan Nacional de Desarrollo, la Autoridad Regional de Transporte en el Oriente Antioqueño. No da más espera. La Autoridad Regional de Servicios Públicos en el Oriente Antioqueño. No da más espera. Y yo creo que si avanzamos al norte del área metropolitana, también de forma inmediata, señor Gobernador, podríamos decirle al Oriente Antioqueño que con este símbolo de unidad territorial también se puede constituir una provincia del Oriente Antioqueño que conjugue con el área metropolitana del Oriente. La provincia es inmediata. Solo necesitamos las voluntades de todos los alcaldes de este Oriente. Las voluntades de los honorables concejales y concejalas del Oriente. Su voluntad, señor Gobernador, la voluntad ciudadana que estoy seguro la va a encontrar. Y no vamos a ir a las urnas próximamente a dividirnos como territorio entre área o provincia. Yo hago un llamado a la reflexión a que estos 13 años de memoria y ese homenaje que le harán hoy, señor Alcalde, homenaje a la luz, nos llame a la sensatez. No dejemos que el territorio se nos divida en dos figuras técnico-administrativas. Unámonos alrededor de las dos figuras. Provincia con área metropolitana para el Oriente de Antioquia. Muchas gracias. Antioquia piensa en grande y piensa en grande con sus regiones. Invito al Gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, para que se dirija a todos ustedes. Muy buenos días para todos los queridos alcaldes y las queridas alcaldesas. Me siento muy feliz de mantener esta unidad. Creo que no hay ningún alcalde del Oriente que no quiera que marchemos juntos, que nos mantemos unidos. Y ese es un mensaje fundamental para toda la región. Yo no conozco ninguna región en Colombia que tenga una velocidad del desarrollo más acelerada que la que tiene hoy el Oriente de Antioquia. Y ese desarrollo tan promisorio, esas posibilidades tan grandes que hay en Oriente, creo que ahora están más fortalecidas porque en el pasado hubo divisiones, alejamientos y hoy tenemos unas alcaldías progresistas con ganas de cambiar, de transformarse. Y yo espero que entre los alcaldes del Oriente y la gobernación de Antioquia, en cuatro años entreguemos una región que se haya desarrollado más que en los últimos 25 o 30 años y sobre todo armónica. Por aquí no se trata únicamente de hacer edificios, de hacer casas, sino de lograr un desarrollo urbano sostenible con lo ambiental y con el empleo y con todas las características que exige la economía. Quiero saludar a nuestro anfitrión que es el señor alcalde Granada, miren ustedes cómo se esmeró hoy, yo creo que ese es un ejemplo para cuando ustedes nos inviten a nuestros municipios también le pongamos ese amor y ese empeño que le ha puesto nuestro querido alcalde Omar. Saludar a Monseñor Darío, rector y como estamos en Granada que es bien, bien católico, tenemos que hacerle un homenaje también al padre Jorge Eliezer que párroco del municipio hay que estar cerca de ellos porque ustedes saben que lo que sigue es el cielo y si no caminamos de la mano nos podemos desviar del camino. Saludar al doctor Eugenio Prieto que ha sido un compañero permanente en este proceso ahora le voy a explicar qué más cosas vamos a hacer con él saludar a mi coronel comandante de la policía de la policía de Antioquia nombre desvelado día y noche por la seguridad el trabajo que ven realizando los alcaldes de la mano con la policía con el ejército está logrando avances todos los índices de seguridad de Antioquia hoy han mejorado desde enero hasta hoy seguimos absolutamente insatisfechos vamos a perseguir los bandidos los delincuentes los criminales en cualquier rincón que se metan pero yo creo que hoy Antioquia puede decir que la autoridad se está recuperando que tenemos alcaldes que no les da miedo enfrentar los problemas de violencia y de inseguridad tenemos policía ejército todos los organismos de seguridad de Estados Unidos yo creo doctor general coronel Pardo que usted debe sentir feliz por todos los avances que hemos tenido y sobre todo los que vamos a tener quiero también saludar aquí a los miembros del gabinete del gabinete está la secretaria de gobierno para que la molesten ella va a estar todo el día está el secretario de la idea por si les tienen algún sobregiro está está el doctor Carlos Mario Montoya va a estar también todo el día acá quiero saludar al ah bueno aquí también tenemos al al gerente del hospital La María que va a ser dos torres grandes creo que va a ser el mayor hospital de Medellín ojalá no lo tengan que visitar mucho ni a él ni al hospital para que tengamos buena salud siempre un saludo muy especial al doctor Fernando Correa Fernando Correa ha sido un enlace permanente entre la alcaldía y la gobernación y es y va a ser también un enlace importante para lo que vamos a ver ahora de Oriente y la alcaldía de Medellín dale un saludo no veo sino ah bueno el ICBF no veo aquí sino diputados del Centro Democrático hay que darle el premio al que trabaja saludar a la dirigencia de Oriente Cámara de Comercio Mazora aquí también está el DPS aquí están víctimas aquí están todos los organismos nacionales digámoslo así para no enumerarlos más dar las gracias por la compañía a toda la dirigencia de Oriente decirles que esto que vamos a hacer hoy no es un asunto del gobernador ni del alcalde si nosotros no no vamos a trabajar con los honorables concejales con los honorables diputados con las cámaras de comercio de toda Antioquia con todas las entidades que están luchando porque esto salga adelante no vamos a ser exitosos esto esta unidad nos permite pensar que vamos por un camino de primera calidad quería saludar también a las queridas a los queridos periodistas que siempre nos están acompañando yo vengo únicamente a hablar de cosas concretas para Oriente en este gobierno y en este plan de desarrollo tenemos unas grandísimas oportunidades no hay ninguna duda que hay algunas regiones que están más alejadas de otras pero la unidad nos va a permitir llevar el desarrollo a todo el territorio en el sistema de movilidad nosotros queremos hacer avances que van a ser históricos ya está iniciada la vía Granada San Carlos esperamos que los recursos que faltan el gobierno nacional nos ha manifestado que está listo a ponerlos ayer estuve de nuevo hablando con el vicepresidente Germán Vargas y él ha dicho que está comprometido con ese proceso para eso hay que prepararse alcaldesa y alcalde Granada como me lo decía Carlos Mario Montoya es un municipio muy cerca a todo pero no lo ha tocado fundamentalmente la congestión y las vías ahora que viene este proceso de desarrollo vial para Oriente lo que es San Carlos y todos los municipios que están más alejados van a tener una oportunidad nueva de desarrollo vamos a trabajar intensamente en todo lo que se ha llamado el circuito de todos los embalses de Oriente y vamos a empezar por pedazos nosotros no vamos a esperar como están esperando hace 25 años que eso se haga con el doctor Eugenio Prieto estuvimos hablando de cómo acercar el área metropolitana al valle de San Nicolás y al oriente de palabra hemos acordado que el área puede participar para pavimentar el anillo Barbosa Concepción San Vicente autopista y ahí le sacamos un pedacito para llegar a Alejandría ese sería digamos los dos únicos municipios de Oriente que creo que están sin pavimento hasta su plaza principal ese por ejemplo es un paso importante y lo vamos a hacer muy pronto vamos a acabar el desespero y la desesperanza que tenían muchos municipios vamos también a empezar a hacer un trabajo de valorización para terminar todo ese circuito de los embalses gobierno nacional y valorización lo que es Issa Aizajén con todo afecto y respeto los vamos a poner a que se metan la mano al bolsillo por valorización y espero que lo hagan con cariño y con amor por Antioquia y no con algún disgusto el oriente cercano intempestivamente les llegó crisis de movilidad los que tenemos tierras por este sector venimos de Medellín y ya nos estamos demorando hasta dos horas o más un domingo o un sábado o un festivo o hasta un viernes la propuesta ayer la estuve hablando con el director el presidente de la ANI y esta misma semana vamos a empezar a llegar a un acuerdo todos están disponibles para eso un acuerdo para hacer unas dobles calzadas en este oriente cercano la propuesta que estamos desarrollando es hacer una doble calzada desde Sancho Paisa por el Retiro por un lado de la Ceja hasta casi Río Negro hacer una doble calzada entre Río Negro y la Ceja que con los alcaldes nos sentaremos a definir cuál es el mejor camino hacer una doble calzada entre Marinilla y Guarne y Llano Grande para empezar a descongestionar toda esa zona y llegar obviamente en doble calzada al Carmen de Viborá sobre eso hay ya un acuerdo que tenemos que sentarnos es a trabajar pero creo que eso para el oriente tiene un impacto histórico para todos los municipios en el oriente cercano y así vamos a trabajar nos vamos a sentar después a hablar de transporte y hablar de otros proyectos comunes entre los municipios que no vale la pena alargar el plan de ciclovías lo vamos a empezar a desarrollar para todo Antioquia para mostrárselo a Colombia desde el oriente ya se contrataron los diseños y muy pronto vamos a empezar a hacer unos pedazos para que la gente y la ciudadanía empiece a mirar que son las ciclovías naturalmente vamos a empezar a tomar unos pedazos por ejemplo desde Guarno y Marinilla hasta Llano Grande ver si podemos de Llano Grande al Retiro coger un pedazo en la ceja la ceja hacia Río Negro vamos a buscar todas las ciclovías que podamos hacer ustedes no se se dieron cuenta que Internet informó ayer que Alemania inauguró una autopista aérea solo para bicicletas o sea el mundo está hoy caminando detrás de nuevas alternativas de transporte que sea saludable y sostenible y que bueno ponerle Antioquia todo Antioquia ese reto de que unamos los municipios de Antioquia con ciclovías recibimos una propuesta una APP para Marinilla Peñol Guatapé la vía hoy tiene 6 metros de ancho Marinilla Peñol Guatapé la APP propone volverla de 12 metros de ancho y en algunos lugares de 15 para que haya una circulación más rápida y también propone esa APP hacer una un bulevar desde Marinilla Peñol Guatapé con ciclovía y con vía para caminantes ese es otro cambio también que no lo esperábamos esa es una inversión de 200 mil millones de pesos y simplemente hay que entregarle al sector privado un peaje por 8 años o sea que si nosotros seguimos buscando inversionistas que vean empresas serias en las obras públicas nosotros estamos completamente de acuerdo por eso cuando radicamos el plan de desarrollo de Antioquia dijimos que íbamos a hacer proyectos detonantes del desarrollo detonar es como que es desmenuzar entonces uno hace así con el dedo detonar es estallar el desarrollo es acelerarlo es cambiar la forma como vamos vamos a trabajar intensamente en las vías terciarias yo creo que todos ustedes todos necesitamos vías terciarias pavimentadas ayer le presentamos a Rafael Pardo un plan de vías terciarias ya hicimos un libro de cómo vamos a empezar a pavimentarlas nos impactó que el director de FINDETER y el ministro del posconflicto nos dijeron ustedes por qué de Antioquia no se van a reunirse con todos los directivos de los demás departamentos porque lo que necesitamos es unos proyectos organizados como los que se están presentando ahora y nos comprometemos a que un gran porcentaje de esas vías terciarias y algunas de vías secundarias correrán por cuenta del posconflicto por ahora que estamos haciendo estamos buscando nuevas tecnologías para pavimentar las carreteras terciarias el primer paso los alcaldes que quieran ahora empezar con 3 4 5 kilómetros de pavimento a una vereda nosotros vamos a poner el cemento parte del hierro y los alcaldías ponen pedacito de hierro material de playa y mano de oro creo que la próxima semana entre los que han solicitado carreteras terciarias vamos a firmar un acuerdo donde ya se van a pavimentar en este semestre de 200 a 300 kilómetros miren ustedes que si podemos cumplir con lo que le prometemos a la gente y yo prometí mil kilómetros ojalá podamos cumplir con 3 mil o sea nosotros tenemos que enseñarle a la gente a darle más de lo que le prometemos aquí la costumbre es que le damos siempre menos de lo que le estamos prometiendo también me reuní con el presidente de Argos y este es un tema muy importante que creo que se lo había comunicado ya al alcalde de Río Negro el presidente de Argos nos ofrece una nueva tecnología para pavimentar que se llama suelo cemento con capa asfáltica ellos compraron las empresas en el exterior y en algunos países preparan el suelo sin echarle material sin dañar tener problemas ambientales lo preparan con cemento y hacen una pasta muy fuerte que queda un poco rústica entonces ellos le agregan una capita de asfalto 3, 4, 5 centímetros y ellos garantizan ese pavimento mínimo 5 años mínimo y para una ciclovía lo garantizan de por vida o sea que esa sola tecnología nueva que vamos a ensayar nos va a hacer en Antioquia más de 300 kilómetros de ciclovía vamos a hacer porque es muy fácil muy rápida y la bicicleta no desgasta sustancialmente las vías entonces observen ustedes que vamos a empezar a rebuscarnos a rebuscarnos y Oriente que tiene Farma Rebuscador esos son los que tenemos que poner a crear cosas nuevas para salir adelante pensamos que el autódromo puede quedar en Oriente hoy tenemos una oferta de Airplan una oferta no una solicitud nuestra pero va por buen camino el presidente de la ANI nos ha manifestado que está dispuesto o a entregarnos o a vendernos 500 mil metros al lado del aeropuerto para hacer el autódromo eso para los jóvenes de Medellín y Oriente eso es histórico para no solamente para que vayan a botar toda esa adrenalina que tienen en sus motos a pararse en una llanta y no también para hacer grandes conciertos históricos para el mundo los podemos hacer allá y obviamente competencias y como eso no me quiero alargar más pero vamos trabajando con paso fino con paso fuerte con paso rápido y lo que queremos es que estos cuatro años dejar una huella por Antioquia lo que hoy nos reúne yo creo que es histórico histórico por dos razones y esto vamos a ver si todos estos alcaldes me comprenden y nos apoyan nosotros en la alcaldía en la gobernación tomamos la decisión de crear el área metropolitana creo que el ciento por ciento de los alcaldes estamos de acuerdo hemos venido trabajando el tema y nos parece que a un documento que todos han leído y que seguramente se los van a pasar enseguida le quisiéramos agregar un séptimo punto y es que además de iniciar todo lo del área metropolitana que nos pusiéramos de acuerdo para que de inmediato se creara la provincia sin tener que obstaculizar en nada el proceso de área metropolitana la ley lo permite nos parece que tendría varias ventajas primero sería la primera provincia de Colombia no hay ninguna sector que haya hecho provincia segundo nos empezamos a preparar para hacer el área metropolitana la provincia nos permite empezar a hablar de un proyecto regional de transporte nos permite hablar de un proyecto regional de servicios públicos nos permite hablar de un proyecto regional ambiental de inmediato o sea llevando esto a la asamblea ahora en el mes de mayo pero sin parar o sea todos los puntos este acuerdo es esencialmente área metropolitana entonces simplemente ponemos en el punto siete autorizamos iniciar los trámites inmediatos para tener ya una provincia es como una pequeña innovación y agrega y adendo que yo espero que los queridos alcaldes me entiendan y creo que es una buena yo le he pensado mucho es una buena alternativa además por una razón porque aquí está el doctor Fernando Correa yo tengo la promesa verbal del señor alcalde de Medellín que él quiere hacer una alta inversión en servicios públicos en Oriente y en Urabajo o sea él dice nosotros así me lo ha dicho nos vamos a lucir en la inversión en servicios públicos en Oriente y en Urabajo eso nos permite iniciar ese proceso de acercamiento de una vez a ver si es posible que lleguen buenos recursos en esas áreas para el Oriente y nos permite empezar como hacer una preparación en asuntos de planeación en estudiar todos los temas que dijimos nosotros desde la gobernación de Antioquia en planeación vamos a pagar unos técnicos que sean asesores de ustedes los alcaldes y de los consejos que empiecen a recoger toda la información que se necesita sobre la región y hacer unas propuestas para que todos ustedes las vayan analizando y estudiando ver si es posible y si los alcaldes están de acuerdo traer un grupo de sabios nacionales y otros internacionales que estén bajo el mandato y la coordinación de los alcaldes para ver si nos ponen a pensar a 50 años esta región no podemos nosotros dilucidar una riqueza tan importante como la que tenemos aquí en Oriente y así pues tendremos mil cosas para hacer yo creo que esta región es una región privilegiada aquí no hay sino riqueza entusiasmo belleza ambiental belleza ecológica belleza de la naturaleza aquí yo creo que este es un regalo de Dios el Oriente que tenemos que cuidar y desarrollar con el mayor juicio posible o sea que lo que hoy nos reúne en esta primera instalación es si los señores alcaldes están de acuerdo que es una noticia nacional firmemos lo que ya hemos discutido en tres reuniones y que ya arranquemos a mirar cuáles son los obstáculos que tenemos que vencer para que esto sea realidad a mí me gustaría que además de la gobernación y de los alcaldes que firmemos unos testigos porque esto no es solamente de un gobernante esto es de un grupo de dirigentes y de ciudadanos que queremos desarrollar bien al oriente yo propuse por ejemplo que firmemos Cámara de Comercio que firme Mazora que firme la universidad la iglesia yo creo que los miembros de institutos descentralizados nacionales creo que no pueden firmar si no tienen permiso pero pues si tienen permiso los lo pueden ser como una cosa de testigo para que se vea que hay apoyo el doctor Guillermo Mejía ex magistrado del Consejo Nacional Electoral conoce muy bien el tema él de una forma gratuita honorífica nos está ayudando es como el gran asesor y el gran consultor para que todo esto termine bien el doctor Eugenio Prieto nos ha dicho es prioridad del área metropolitana ayudar a conformar el área metropolitana oriente y fíjense que ya nos mandó un mensaje yo no me acuerdo cuánto me dijo pero que él ponía de 10 o 15 mil millones para de Barbosa hasta San Vicente si no se puso serio es porque es verdad lo que yo dije entonces fíjense que si vamos sumando fíjense que lo que estamos haciendo entonces es convocar Antioquia toda a que nos unamos para lograr grandes obras y grandes proyectos y eso no es difícil desunido uno no hace nada y unidos logramos todo lo que nos queramos proponer no quiero extenderme en más proyectos sino pedirle a los queridos alcaldes como cuando ustedes van a recibir un diploma que pasemos aquí servicios públicos entonces si los alcaldes lo ven bien porque no pasamos nos paramos aquí además les quiero decir una cosa si los señores alcaldes también les quiero decir esto si los señores alcaldes no están de acuerdo con hacer la provincia simplemente lo sacamos del número tenemos los dos documentos si quieren vengan suban aquí queridos alcaldes que subir no es firmar no es firmar no es firmar